Dale, dale, dale Lindo pescado, eh? Lindo pescado, eh? El negro está ahí abajo, mirá Lo tenés en las piernas, Darío Si, si Paco Ponle motion Lindo pescado Lindo pescado, lindo pescado Copo, Ieguito, Copo Tampo, Tampo Mirá que pescadito, mirá que pescadito Mirá para Copo Mirá que pescadito Vámonos Matungos de Berizo Impresionante Impresionante Tampo, Tampo, Tampo Sobre ¡Lindo! Gracias.